Para explicar la situación que vive actualmente Israel y posibles salidas a esta situación, tenemos dos ponentes que nos van a explicar de manera más desarrollada cuál es su visión. En primer lugar, la doctora Einat Wilf, que es una pensadora israelí que fue miembro del Parlamento entre 2010 y 2013 y presidenta de la Comisión de Educación del Parlamento israelí. También ha sido asesora internacional de Shimon Férez y tiene varios doctorados por la Universidad de Harvard de Francia, la INSEAD, y un Ph.D. por la Universidad de Cambridge. Además, ha escrito distintos libros, el último de los cuales La Guerra del Retorno. Y Alberto Priego, mi querido amigo Alberto, doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y Administración, actualmente profesor de ICADE y también profesor visitante de diferentes universidades, como la de Reading, Coimbra o la School of Oriental and African Studies. Bien, pues también Alberto Priego colabora con el Centro Sefala de Israel y acude a las reuniones de la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto. Así que nada, os dejo con estos dos ponentes. Creo que Alberto va a intervenir primero. Y nada, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores por considerar que puedo aportar algo de interés. Yo lo primero que tengo que decir es que el 7 de octubre yo tendría que haber estado en Israel, en el sur de Israel. Vi un congreso de estudios israelíes de la Asociación Europea y, bueno, hubo algo que me dijo que no debía ir. Cambié mis planes la última semana y, bueno, dos personas de las que acudían al congreso, pues lamentablemente fueron asesinadas, ¿no? Dicho esto, me han dicho que durante 15 minutos, pues, más o menos a un resumen histórico de por qué existe el Estado de Israel y cómo se ha desarrollado con sus vecinos. Si yo ahora mismo sacara una kippah, la pusiera y andara por la calle, probablemente, tarde o temprano, alguien me increparía, lamentablemente. El otro día un vecino mío, yo vivo en un pueblo de Madrid que es judío, le pintaron dos esvásticas en el coche, le rayaron dos esvásticas en el coche. Y yo me dedico a estudiar religión y relaciones internacionales, judaísmo, israel, islam también. Y siempre que, o muchas veces, cuando publico alguna cosa o cuando intervengo en una cuestión relativa a Israel, muchas veces me preguntan, ¿tú eres judío? Pero cuando hago lo mismo estudiando el islam, nadie me lo pregunta. Esos son tres ejemplos que nos pueden permitir entender por qué se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel se crea por una razón muy sencilla, para que los judíos puedan ser judíos sin ningún temor, sin ser perseguidos, sin ser marginados, sin ser increpados. Hay un cantante jasídico que se llama Mordejá y Ben David, tiene una canción que se llama One Day, que pretende explicar un poco qué se sintió cuando se creó el Estado de Israel. dice algo así como, un día no tendremos ningún temor y un día nuestras cicatrices y nuestro dolor desaparecerán. Esas cicatrices son muy antiguas y, lamentablemente, muy hondas. Y, por poner solamente algún punto histórico, la segunda mitad del siglo XIX fue un momento en el cual los judíos sufrieron mucha persecución, sobre todo Europa del Este, y tuvieron que soportar pogromos, como el que ocurrió el 7 de octubre pasado, y fueron profundamente marginados en distintos foros. Y uno de los hechos más sonoros y que probablemente más influyen en la creación del Estado de Israel fue el caso de Rifus, que ustedes conocen, un oficial francés-judío que fue acusado de espiar para los alemanes. Es verdad que había un caso de espionaje, pero él no era culpable y simplemente se le culpó a él por el hecho de ser judío y era sospechoso, saben ustedes, el prejuicio de la doble lealtad. Ese hecho hizo que un periodista astrohúngaro, que se llamaba Theodor Herz, que estaba cubriendo la corresponsabilidad de París, pues se inspirara a escribir un libro muy famoso, que es un libro que inspira también el momento sionista, y que llegara a la conclusión de que solamente mediante la creación del Estado judío, los judíos podrían ser judíos sin miedo a ser perseguidos. Como saben ustedes, pues durante la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, se incrementó la migración judía a la zona que hoy es el Estado de Israel, y en ese periodo, que hay que aclarar que durante ese periodo no había ningún Estado, ni un Estado judío, ni un Estado palestino, ni un Estado árabe, era un imperio, y había comunidades que se organizaban, distintas comunidades se organizaban en Milet, durante ese periodo los judíos que ahí llegaban empezaron a crear instituciones para poder tener un Estado. Este punto se empezó a hacer más claro desde el año XXI, en el que el mandato británico incitó a las comunidades ante un Estado, y aquí volvemos de nuevo al mismo problema. Los judíos fueron perseguidos con pogromos, famosos algunos, como el pogromo de Jerusalén, el de Hebrón, etc. Pogromos que en muchos casos fueron dirigidos por un señor que se llamaba Kazan, que inspira a Hamas hoy, las brigadas que tiene Hamas para cometer sus tropelías, se llaman las brigadas Kazan, y también hay algún misil que lleva su nombre. Durante esos años se fueron organizando, se creó un gobierno, se creó una academia de la lengua, se creó alguna institución más, y en el año 48, como ha dicho el director de Casa Sefarad, Israel declara la independencia, el 14 del 5 del 48, David Ben Gurion, en Tel Aviv declara la independencia, y en ese momento todos los países árabes atacan Israel. Esto es importante saberlo. Hay una guerra que llega hasta el 49, y en esa guerra, al final de esa guerra, hay una paz, y también hay un elemento que normalmente no conocemos, o no solemos decir, Cisjordania es ocupada por Jordania, y Gaza es ocupada por Egipto, y Jerusalén Oriental es ocupada también por Jordania. El secretario general, que no tuvo una intervención acertada hace unas semanas, habló de 70 y muchos años de ocupación israelí en Gaza, cosa que no es verdad, desde el año 48 hasta el año 67, estuvo ocupada Gaza por Egipto, y desde el año 2005 a 2023 no hubo ninguna ocupación de ningún ejército extranjero. La segunda guerra es una guerra que no tiene mucha trascendencia por lo que estamos hablando, que es una guerra del 56, en la que no hay, digamos, intercambios de territorio, y la tercera guerra, que es la guerra de los seis días, es una guerra en la que Israel consigue la máxima extensión territorial. Israel decide adelantarse cuando todos los ejércitos ales se preparaban para atacar de nuevo, y consigue los altos del Golán, yo les invito al que no le haya visto a ver una serie muy buena que está en Netflix que se llama El Espía, que trata sobre la figura de Eli Cohen, que es alguien determinante, aunque murió años antes, fue asesinado unos años antes, consigue la península del Sinaí, también Cisjordania, o Judea y Samaria, según lo veamos, y Jerusalén Occidental, incluyendo la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja, desde ese momento, se abre al culto cristiano, al culto judío, y evidentemente al culto musulmán se respeta. Antes no era así, y de hecho, durante la ocupación jordana se destruyen muchas sinagogas. En el año 73 llegamos a la última guerra convencional, en la que, precisamente en el 8 de octubre del 73, las fuerzas sirias y las fuerzas egipcias atacan de nuevo a Israel, mientras Israel está en el día del Yom Kippur, que es el día más sagrado de la religión judía. En unos primeros momentos, Israel sufre, los primeros días, aunque al final consigue repelerlo, y ahora voy a pedir a los miembros de la Embajada de Israel que estapen un momento los oídos para una cosa que voy a decir. Desde entonces Israel desarrolla armas nucleares porque sabe que esto no lo puede mantener muchos años. No puede que en un momento dado pues acabe perdiendo una guerra. Y esta es la última guerra convencional. Desde entonces inician unos procesos de paz. El primero de ellos es el de Camp David, que lo firma Aguad al-Sadat, que después es asesinado por firmar la paz con Israel, en un gesto muy valiente. Viaja desde Egipto a Jerusalén, a la Knesset a hacer una oferta de paz. Finalmente se consuman los acuerdos de Camp David. Se inicia una época de paz por territorios. Se devuelve el Sinaí. En los años 80 hay unos momentos de intervención en el Líbano, en el sur del Líbano. Las comunidades cristianas piden ayuda a Israel. Y al final de los años 80 lo que tenemos es la primera intifada, que surge en Gaza. Hay un atropello de cuatro trabajadores palestinos. Y en ese momento surge Hamas como un grupo radical que aprovecha ese descontento, que ese descontento era más social que político. Y desde entonces, bueno, pues Hamas ha sido un actor lamentablemente muy influyente en la vida de Israel. Los años 90 son años, al menos los primeros años, muy buenos. Hay una cierta esperanza. Se firman dos acuerdos de paz. A mí me gusta decir siempre Madrid-Oslo, porque la semilla la pusimos en Madrid. Uno con Jordania y otro con la Autoridad Nacional Palestina. Se crea la Autoridad Nacional Palestina. Se divide Cisjordania y Gaza en tres zonas. La zona A, una zona de control absoluto de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina. La zona B, una zona de control compartido. Economía política para la Autoridad Nacional Palestina, seguridad para Israel. Y la zona C, para el control de Israel. La idea era ir progresando sucesivamente, pasando zonas C a las Bs y Bs a As. Pero Hamas, al igual que está haciendo ahora, inicia una campaña de atentados suicidas, que va del 94 al 2004, más o menos, con la intención de radicalizar las posiciones en Israel y echar abajo estos acuerdos de paz que eran prometedores. Hay una segunda intifada en el año 2000, a principios del siglo XX. Y yo creo que la última esperanza de paz para los palestinos, para los israelíes, pasó en el año 2008, con el famoso acuerdo de la servilleta, en la que el entonces primer ministro Olmer le dibuja en una servilleta a Abu Abbas un plan de paz muy generoso, con un corredor entre Gaza y Cisjordania para que el Estado fuera viable. Y Abbas no responde, le pide un día para responder, dice que tiene que ir a Amán para consultarle, finalmente no responde, y ese probablemente es la última posibilidad que ha habido de firmar una paz. Entonces, Israel cambia un poco el chip y busca una normalización de las relaciones con los vecinos. Se empieza a trabajar en lo que luego fueron los acuerdos de Abraham con los países del Golfo, con Baharén, con Emiratos, con Marruecos, con quien ya había tenido una aproximación, con Sudán. Y en las últimas semanas, en los últimos meses, se estaba trabajando también en un acuerdo con Arabia Saudí que era bastante plausible que se produjera. Y en esto llegamos al 7 de octubre, en el que jamás decide asesinar a todos los judíos que pueden en un momento dado. Mueren unas 1.400 personas, unas 250 personas están en cautividad. Y el objetivo, más allá del asesinato y de la crueldad, es echar por las aires los acuerdos de Abraham. Esos acuerdos que probablemente hubieran puesto en una situación complicada a la Autoridad Nacional de Palestina y lo hubieran llevado a sentarse en la mesa de negociaciones. Entonces, ese es, en mi opinión, uno de los objetivos, al menos el que no se ve tan habitualmente, de lo que ocurrió el 7 de octubre. Yo me voy a parar aquí, me han pedido que hiciera un recorrido histórico, espero no haberme extendido más de la cuenta, y le cedo la palabra a Inat. Thank you so much. Gracias. But we need to have a... You need the microphone for the camera, yeah. Does it work? Yes. Okay, good evening. It's a real honor to be here and to be with you. And it's truly appreciated and moving that... Conmovedor que estéis haciendo el esfuerzo y tomando el tiempo para estar aquí con vosotros. A escuchar, les quiero compartir con vosotros algunos de mis pensamientos sobre las fuentes profundas del 7 de octubre. Estoy seguro de que os acordáis de que yo creo que hace dos o tres semanas el Secretario General de las Naciones Unidas dijo que el día 7 de octubre no pasó, no ocurrió en un vacío. Y cuando dijo eso, yo pensé, sí, tiene razón, absolutamente. El día 7 de octubre no ocurrió así. Es un vacío bastante distinto, bastante distinto de lo que él decía. Entonces, yo quiero hablar cómo yo he empezado a entender las raíces profundas. Yo crecí en Jerusalén para parte del campamento en los años 80, 90. Y yo estaba muy emocionado por los esfuerzos que hacía Israel por la paz. Y yo creía de verdad que la idea de la tierra por la paz iba a llevarnos a la idea de aceptar, de tener finalmente la paz cuando yo podía, cuando pude votar, voté al señor, el ministro Rabin y después para Barak. Y yo realmente tenía la esperanza de que iban a traernos la paz. En los años 90, era una época de euforia para mucha gente como yo en Israel. En los momentos de paz, hicimos paz con Jordania para añadir a la paz que habíamos hecho con Egipto. Negociamos con Siria sobre las saltos de Golan Tiro. Pero la cumbre de los años 90 era las direcciones directas con la liberación para la organización de Palestina sobre el futuro de Jordania y de Gaza. Y como muchos israelíes de ese campamento de paz, nosotros creíamos de verdad en lo que dijo Shimon Pérez sobre un oriente medio nuevo de paz, de vínculos económicos. Y cuando Ehud Barak, un primer ministro israelí del patio laborista, mi partido, fue elegido por una plataforma de hacer la paz, él fue a Camp David, como dijo Camp David, fue simbólico. Eso es donde Israel negocia con paz con Egipto, sobre la base de la tierra por la paz. Y Ehud Barak va a Camp David para finalmente conseguir esa paz que vamos tanto tiempo esperando. Y él pone sobre la mesa una propuesta muy valiente, diseñada para abordar todo lo que se nos había dicho que los palestinos querían. nos dijeron que los palestinos estaban enfadados, que estaban peleando porque querían acabar con la ocupación. ¿Qué es la ocupación? ¿Qué es? Es Israel, la presencia militar israelí en Fiscoria y Gaza después de la guerra de seis días. Israel no anexó esos territorios, los gobernó a través de los militares. entonces la propuesta era una un estado soberano independiente de palestinos. La ocupación iba a terminar, los militares se iban a retirar y Palestina iba a tener una frontera con Egipto, con Jordania y eso es todo. Nada de ocupación, un país independiente, un estado de palestinos. Eso estaba en la mesa. Y después nos dijeron que el motivo por el que no teníamos la paz y el motivo por el que los panes están peleándonos es por los asentamientos. ¿Y qué son los asentamientos? Son los lugares que fueron construidos donde vivían los judíos en Cisjordiana y en Gaza sobre todo a principios de los 70 y mediados de los 70. Entonces los asentamientos iban a ser desmantelados o cambiados por tierra igualmente y ese estado independiente de palestinos iba a salir sin ningún asentamiento no iba a vivir ahí judíos y después nos dijeron que Jerusalén este eso es importante para los palestinos. Bueno algo sobre Jerusalén ahí es donde yo crecí cuando la gente oía la palabra Jerusalén y piensan y imaginan un kilómetro cuadrado que yo llamo la central de la locura pero Jerusalén desde el año 68 son 100 veces eso sobre todo judíos vecindades judíos y árabes que no han crecido donde no ha pasado nada sagrado interesante entonces ese 99% iban a ser divididos basado en un principio muy sencillo vecindades judíos para Israel vecindades árabes para Palestina pero incluso ese kilómetro cuadrado solo de todos esos sitios sagrados iban a ser divididos el barrio judío para Israel y el barrio árabe para Palestina el templo para Molestón el muro de lamentaciones para Israel entonces Palestina estaba a punto de conseguir su independencia sin ocupación sin asentas capital e incluso sus sitios sagrados todas las cosas que nos dijeron que los palestinos querían eso es por eso es lo que estaban peleando todo lo que todo lo que tenía que hacer Arafat era decir que sí y que hace él se va se va en el año 2000 como hemos dicho antes Abumas también se va en el 2008 ante una propuesta parecida hecha por Ed Olmed se van se alejan pero no solo se van es que no se les critica los palestinos no les critican ni siquiera un solo palestino escribiendo una opinión en algún periódico británico nadie nadie le pregunta pero estás loco podíamos haber conseguido todo lo que queríamos vuelve a la mesa de negociación y consigue para nosotros nuestro estado no hay ningún artículo así ninguna voz que dijera eso algunas veces la gente dice bueno palestina la sociedad palestina es difícil criticarlo a los líderes palestinos no eso no es cierto y los líderes palestinos Arafat y Abu Mazen fueron criticados por los palestinos pero ¿sabes por qué les criticaban? les criticaban por atreverse a negociar con Israel no se les criticó cuando se alejaron cuando se levantaron de la mesa de negociación entonces Arafat y Abu Mazen sabían que cuando ellos se fueron de esas negociaciones hicieron lo que querían su gente y no solo se fueron sin ser criticados lo que vino después fue una campaña de violencia brutal sobre todo en los años 2001 2002 2003 2004 hasta octubre el 7 de octubre eso fue el periodo más oscuro para vivir en Israel familias enteras fueron destrozadas por bombas suicidas por ir a buscar comprar pizza o por ir a un hotel y yo recuerdo esa sensación en ese momento una sensación de que si salías de su casa si cogías subías a un autobús si ibas a un café con unos amigos estabas jugando a la reta rusa con tu propia vida porque quien sabe si vas a poder volver y eso fue semanas después de que los palestinos pudiesen haber conseguido todo lo que querían esa masacre brutal día tras día semana tras semana la barbaridad eso no es nuevo así que muchos israelíes como yo esos campamentos de paz empezamos a hacer una pregunta muy sencilla que quieren los palestinos que quieren está claro que no quieren un estado no quieren la fina de la ocupación podían haberlo tenido y se fueron está claro que no les importan los asentamientos podían haber sido desmantelados pero también abandonaron se fueron está claro que no les importa el jerusalén este podían haberlo conseguido y se fueron o podemos decir que imaginemos que hay una escala de un lado tenemos ponemos final de la ocupación un palestino estado independiente capital en jerusalén este sin asentamientos todo eso por un lado de la escala hay algo del otro lado algo que valoran tanto tanto mucho más que una y otra vez cuando pueden conseguir todo lo que hay de este lado de la escala pero no esa otra cosa que hacen vuelven a abandonar y que es esa otra cosa que quieren tanto tanto que aquellas otras cosas y durante ese tiempo yo estaba teniendo reuniones con palestinos moderados estaba haciendo mis investigaciones que terminó siendo el libro la guerra del retorno y me di cuenta de que los palestinos siempre nos dijeron lo que querían siempre lo que pasa es que nosotros no los escuchábamos o cuando les escuchamos no les tomamos en serio pero siempre nos dijeron durante décadas lo que querían desde el río desde el río jordán hasta el mar hasta el meriterráneo el mar mediterráneo palestina será libre de cualquier estado judío cualquier frontera lo decían clarísimamente durante un siglo no les escuchamos o no les tomamos en serio como mientras hacía la investigación para mi libro me encontré con una cita una cita que se ha cometido en mi cita favorita desde entonces porque en una frase dice cuenta la historia de este conflicto es una cita de Ernst Bevan el ministro de asuntos británico después de la segunda guerra mundial si sabes algo de Ernst Bevan no era muy amigo de los judíos no les apoyaba el deseo de su independencia no pero en febrero de 1947 va al parlamento británico y explica por qué Gran Bretaña no cumplió con su mandato el mandato que recibió de la Liga de Naciones después del colapso el imperio otomano después de la primera guerra mundial para ayudar a los judíos a conseguir un estado Gran Bretaña y Francia cumplieron el mandato a los árabes creyeron a Cristania e Irak y Silla y Líbano pero el único pueblo con quien a quien no la conformeza eran los judíos y es importante entender que cuando el imperio otomano cayó al final de la primera guerra mundial había un entendimiento de que la gente del imperio los judíos los árabes los turcos los kurdos los armenios todos iban a tener su estado y sabes si los judíos hubiesen tenido su parte justo de la tierra del imperio otomano basado en su población si el estado judío hubiese sido seis veces lo que es pero había también un entendimiento de que cada pueblo iba a tener su estado iba a haber un estado para los turcos para los kurdos para los armenios bueno pero los turcos rompieron la idea hicieron lo que hicieron contra los kurdos a los armenios y Turquía se convirtió en algo mucho más grande los árabes intentaron hacer lo mismo con los judíos es decir impedir mediante la violencia que se cumplieran las promesas de la Liga de las Naciones no de Gran Bretaña sino de la Liga de las Naciones unánimamente a los judíos para que tuvieran su independencia pero Gran Bretaña no cumplió con su promesa la confianza que recibió del mundo para los judíos entonces tiene que explicar por qué no por qué no cumplió porque está cogiendo el mandato que recibió de la Liga de las Naciones y darlo a las Naciones Unidas heredero de la Liga de las Naciones entonces en febrero del 47 ese ministro dice lo siguiente el gobierno de su majestad ha llegado a la conclusión de que el conflicto en la tierra es algo irreconciliable lo llama irreconciliable es en el febrero del 1947 no hay ningún estado de historia que no existe todavía no hay guerra no hay refugiados no hay ocupación no hay asentamientos todas las cosas que nosotros nos dijeron son los motivos por los que existe ese conflicto no existen todavía y ya y ya es irreconciliable Bevan sigue y continúa diciendo que hay dos grupos en la tierra entre el río y la mira los judíos y los árabes y en ese momento a los árabes se les llaman los árabes más allá les llaman los palestinos pero de momento se conocen como judíos y árabes esos son los dos grupos las dos naciones de esa tierra no es cuestión de fe ni de religión son dos grupos dos colectivos dos naciones y él dice cada uno de esos colectivos tiene una prioridad máxima la cosa que más les importa que le más importa más que nada eso le llama el punto es su principio dice que para los judíos la prioridad máxima es establecer un estado los judíos quieren un estado quieren ser maestros de su destino quieren tener un estado como todos los pueblos un lugar que pueden llamar suyo dice para los árabes de esa tierra los palestinos la prioridad máxima suya es es dice y escucha bien eso es impedir impedir el establecimiento de un estado judío en cualquier parte de esta tierra ese es el conflicto no dice que los judíos quieren un estado los árabes quieren un estado no estamos seguros de dónde dibujar las fronteras entonces Naciones Unidas ayúdanos no está diciendo que como prioridad máxima los judíos quieren un estado y los árabes quieren no quieren que los judíos tengan un estado y eso es ese es el conflicto la gente te cuenta que el conflicto es complicado igual hay muchos detalles hay mucha historia que es complicado pero la esencia del conflicto es muy muy sencillo los judíos quieren un estado los árabes no quieren que los judíos tengan un estado y ese es el conflicto desde los años 1920 hasta los años 2020 un siglo durante el cual los árabes están utilizando todos los medios violentos y bárbaros para impedir que los judíos tengan un estado judíos y como he dicho antes esa barbaridad no es nueva como he dicho antes la masacre la brutalidad ocurrió en los años 20 en los años 30 del siglo pasado la gente no se da cuenta del papel de la brutalidad árabe al intentar impedir el establecimiento de un estado judío en los 1930 fue entonces cuando tenía que haberse establecido en vez de eso y lo que es una tradición larga que cuando los árabes matan a los judíos la respuesta es es plegarse ante las exigencias árabes pero cuando los judíos cuando los judíos responden todo el mundo llama al alto el fuego pero se plegó ante las exigencias de los árabes se cerró la puerta a la inmigración judía en los años 30 no hay suficiente gente que entiende el papel de la brutalidad árabe a forzar a Inglaterra a plegarse ante las demandas de las exigencias de los árabes y eso que ha significado que muchos miles sino millones de judíos fueron condenados a matar condenados al asesinato en Europa cuando podían ir a un país que estaba ahí para ellos en los años 30 y el motivo por el que lo sé es que solo 20 años más tarde cuando el mundo árabe pasó por un proceso parecido cuando muchos imperios que emergen como en Europa pues se publican contra los judíos y esta vez los judíos del mundo árabe y musulmán tienen un país al cual pueden escaparse cosa que no tenían en los años 30 y eso ha sido el proceso continuo y eso es lo que nos lleva hasta el 7 de octubre cuando los palestinos recibieron la franja de Gaza ese territorio para poder controlar finalmente a diferencia de las mapas es la primera vez que los palestinos podían realmente controlar algo de tierra el 80% de Gaza ya había sido evacuado en los años 90 como parte de las negociaciones y el 20% restante en el 2005 y eso es todo Israel fuera no hay ocupación no hay asentamientos los palestinos miraron y dijeron bueno finalmente controlamos nuestros propios territorios y podemos mostrar al mundo lo que es que significa cuando los palestinos se gobiernan a sí mismos vamos a convertir eso en una especie de Singapur o Dubái en el Mediterráneo no no hicieron eso lo que dicen es maravilloso ahora tenemos territorio que podemos utilizar como plataforma de lanzamiento literalmente como plataforma de lanzamiento para liberar a Palestina del río hasta el mar desde el río hasta el mar y eso es eso es lo que es Gaza Gaza es la plataforma de lanzamiento para liberar a Palestina por eso cada dólar que se gastó en Gaza durante años ha sido utilizado para construir túneles para adquirir armas porque los palestinos han decidido que no quieren hacer que Gaza sea un lugar próspero lo que quieren es utilizarlo para liberar a Palestina y eso es la idea esa es la ideología que creo el 7 que llevo al 7 de octubre y jamás no es algo fuera de lo ordinario jamás es simplemente la última digamos iteración de numerosos grupos de asesinos formados bien entrenados que han sublevado para liberar a Palestina al principio Fatah en septiembre DFLP el Fedayin los jihad islámicos pero todos comparten el mismo objetivo el mismo objetivo que tenían los palestinos desde hace un siglo no hay va a haber ningún estado judío en ninguna frontera eso es la raíz profunda del 7 de octubre y quiero decir algunas palabras sobre la raíz profunda de la respuesta al 7 de octubre porque lo que hemos visto es la erupción de una especie de euforia no solo entre palestinos no solo en el mundo árabe sino en occidente una especie de euforia de de regocijo ante el prospero la antidea de que se matasen son los judíos y eso no es nada nuevo ya en Israel en la guerra independencia recordemos que en el año 146 no existe jamás un convoy de enfermeras de médicos que iba a un hospital es atacado y quemados vivos dentro del vehículo y como ocurrió en varios kibbutzis la gente que intentó escaparse se les disparaba se mutilaban muchos cuerpos y y sacaban fotos sacaban fotos en el 1948 también esas cámaras gopro eso es la tecnología nueva pero el instinto sigue siendo el mismo sacaban fotos de los cuerpos quemados y mutilados de judíos y los las vendieron en los mercados de la ciudad vieja la ciudad antigua eso ya existía esa brutalidad entonces no os contéis ninguna historia que jamás sea algo distinto no es una pauta repetida de cómo libran sus batallas y la respuesta en el mundo ha sido también llevaba décadas haciéndose la respuesta no se ha producido así en el vacío se produjo inmediatamente después de las noticias del 7 de octubre no esperaban a que Israel respondiera los que están diciendo ahora que eso es por lo que ha hecho Israel ya el 7 el 8 de octubre ya hemos visto esa euforia esa respuesta contra Israel ¿por qué? porque durante décadas durante décadas el mundo ha sido sometido a una campaña que yo llamo que yo llamo la estrategia del placar ¿qué es? lo vemos en manifestaciones anti israelí lo vemos en las en las las placas los carteles y esas carteles que dicen Israel sionismo a veces simplemente dibujan la estrella de David y luego ponen una ecuación y esa estrategia de cartel ha funcionado tan bien que todo el mundo sabe lo que hay del otro lado de esa ecuación Israel sionismo estrella de David igual a colonialismo apartheid racismo nazismo genocidio y esa estrategia del cartel no solo si ven los carteles también se ve en las naciones son sionismo racismo gente que habla ahora de genocidio es cuando cada vez que hay alguien anti israelí habla en televisión le dan 30 segundos y sea cual sea la pregunta van a poder decir colonialismo apartheid y genocidio en la respuesta se le pregunta eso que le se pregunte eso crea una especie de refrán en las mentes de las personas Israel igual a sionismo estrella de David igual a todas esas cosas ahora ellos quieren que tú pienses que esas cosas son iguales a Israel y el sionismo porque es la realidad solo tienes que pasar un día en Israel para saber que eso no es verdad esas palabras se eligen por un motivo y un motivo solamente indican la maldad entonces se somete a la gente a ese refrán Israel sionismo estrella de David igual a maldad Israel sionismo estrella de David igual a maldad ahora ¿qué hacemos ante el mal y la maldad? ¿se negocia con la maldad? ¿se divide la tierra con la maldad? ¿se hace la paz ante la maldad? no lo que hay que hacer es erradicar la maldad y después de que la gente haya sido sometida durante tanto tiempo a la idea de que Israel y el sionismo estrella de David igual a la maldad entonces se puede secuestrar a los niños se puede matar a la gente en sus camas y la respuesta global va a ser bueno se lo han buscado se lo han merecido ¿qué se esperaba? y eso es lo que hemos visto entonces si vamos alguna vez a tener un futuro distinto uno que sea distinto del que hemos tenido durante este último siglo tenemos que comprender que nada nada menos que el cambio de esa ideología palestina solo eso va a traer la paz porque mientras los palestinos como pueblo sigan comprometidos y dedicados y desgraciadamente es la única cosa que no hay voces disidentes dentro de esa ideología no hay mientras los palestinos sigan comprometidos con esa idea de liberar a palestina desde el río hasta el mar y que no haya ningún estado judío incluso si Israel mata a los 50.000 asesinatos asesinos jamás aunque les maten maña otro grupo surgirá para liberar a palestina desde el río hasta el mar significa que cada dólar que tu país mande a Gaza va a seguir financiando una guerra porque no quieren que Gaza se convierta en su casa solo quieren utilizar Gaza para liberar a palestina entonces esa visión la visión que necesitamos es la misma visión que los aliados tuvieron ante la Alemania nazi después del rendimiento para Japón para los musulmanos después de la derrota de ISIS una campaña de neasificación de desradicalización una campaña que hace que deja claro a la gente que ya no pueden tener esa seguir teniendo esa misma ideología esa ideología no les ha llevado nada más que a destrucción y que no es legítima el mensaje que los palestinos necesitan oír de todo el mundo es que el mundo va a estar con ellos va a apoyarles darles dinero si ellos quieren gobernarse en el y en Gada por por sí mismos y para sí mismos pero si ellos quieren gobernar casa y Jordania para poder destrozar el estado judío entonces ellos necesitan saber que no van a tener el apoyo de nadie eso es el tipo de determinación que necesitamos para poder encontrar finalmente la paz una de las cosas que he aprendido en estos años es que cuando llegamos en cuanto a la política extranjera y otros temas la gente quiere sentirse bien a gusto ¿qué quiere decir esto? es decir alto al fuego decir que queremos paz mandar dinero a palestinos pero hacer realmente algo bien hacer eso requiere hacer muchas cosas que no a lo mejor no sienten tan bien es cierto para ser padres para gobernar para la política extranjera hay que hay que hacer realmente algo bueno en este mundo significa que a veces a veces hay que hacer cosas que igual no se sienten tan bien y significa decir a los palestinos que cosas que no son agradables como que la guerra del 48 se acabó y que es un caso cerrado y que Israel está aquí para quedarse y que pueden construir su estado al lado del estado judío pero no en vez del estado judío no muchas personas quieren decirles esto pero pero si realmente queremos que que saliendo de a partir de este momento tan horrendo si queremos de verdad una visión verdadera de paz y de coexistencia si queremos que esto surja este conflicto esa ideología de un siglo de que los judíos no pueden tener su estado en ninguna parte de esa tierra esa ideología tiene que morir gracias bien a continuación si les parece vamos tenemos la oportunidad de abrir un turno de preguntas que pueden dirigir tanto a Inet como a Alberto ya que tenemos la suerte de que ambos nos acompañen aquí así que si los en este momento y sé que hace falta mucha valentía para decir eso esos días pero ¿cómo pasó esto? yo te puedo asegurar que nosotros hacemos la misma pregunta todos los días incluso incluso hay días cuando preguntamos ¿pero esto ha pasado de verdad? ¿cómo ha podido ser? pero además de todas las preguntas preguntas fallos de inteligencia defensa de la frontera todo esto yo quiero enfatizar sobre una cosa que creo que no sea que no sea dicho suficientemente los líderes de Hamas dijeron después del 7 de octubre en varias entrevistas dijeron dijeron nosotros llevamos planeando estos dos años y hemos engañado a Israel y paz y les hemos hecho creer que nosotros estamos ahora centrados en mejorar Gaza ahora pensad en eso eso es eso es todo el conflicto en cuatro palabras ¿qué están diciendo los líderes de Falas? jajaja mira esos idiotas realmente llegaron a pensar de verdad que nos importaba nuestra gente llegaron a pensar de verdad que nosotros queremos gastar nuestras energías en convertir Gaza en un lugar mejor cuando todo este tiempo llevábamos planificando la mayor ataque masacre al pueblo judío entonces eso es digamos más allá de todo por encima de todo es una de las tragedias del pueblo judío es que nosotros queremos de verdad creer que al fin y al cabo el otro lado de verdad le importa hacer algo bien para su gente más que destrozarnos a nosotros y una y otra vez nos 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 engañamos pensando que eso es lo que quieren y y es triste que a pesar de todo todo lo que vemos en nuestra historia incluso ahora seguimos seguimos sin tener suficiente paranoia entonces claro que hay muchísimas razones de inteligencia de inteligencia en no vender bien la paz la frontera demasiados mil estaban en 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 y no en y no en pero para mí el tema más importante es que al fin y al cabo queríamos de verdad creer que jamás había cambiado y no estábamos lo suficientemente paranoicos para darnos cuenta de que eran la misma ideología de siempre y que no había cambiado nada bueno porque la gente porque la gente no lo ve porque en primer lugar yo no lo veía yo no lo vi y y solo cuando todo todo lo que yo había creído una y otra vez se chocó con la realidad una realidad que no tenía sentido que no me cuadraba entonces empecé a escuchar más cuidadosamente lo que estaban diciendo los palestinos y creo que hay mucho deseo para digamos autoengañarse porque si realmente reconociéramos lo que decían los palestinos el trabajo que habría que hacer es de otra escala de otra magnitud mucho más fácil decir Israel por favor deja de consumir una sentida de Israel deja de hacer esto y el otro en vez de realmente enfrentarse con una ideología destructiva que lleva un siglo existiendo tiene mucho que ver con ese sentimiento de sentirse bien en vez de hacer algo realmente bien recuerdo hace algunos años con Eddie Schwartz con quien escribí ese libro fuimos a Bruselas a hablar con la persona que es responsable de la financiación de UNRWA la agencia que que perpetúa para los palestinos la idea de que la guerra del 48 todavía no es acabado de que la generación tras generación todavía ha refugiado de esa guerra que tiene es un derecho digamos ficticio sobre Israel entonces Eddie y yo explicamos a la historia durante una hora y al final él nos mira y nos y lo dice así entonces tú quieres decirme que la razón por la que no tenemos la paz es que los palestinos siguen queriendo todo el territorio y dijimos sí pero al día siguiente volvió a dar tres mil millones dólares a Enra entonces incluso si durante un momento igual lo llegan a ver es inconveniente resulta inconveniente me inventé una palabra en el libro que es decir West Plane que significa cuando los diplomáticos de occidente explican lo que dicen los palestinos entonces los palestinos dirían desde el río hasta el mal y los diputinos dicen sí el problema es que el problema es con el gobierno de Netanyahu y ¿de dónde surgió eso? entonces hay hay muchísima ceguera involuntaria también hay mucho que también tiene que ver con la segunda pregunta tenemos que admitir y reconocer que el único motivo por el que los palestinos eran eran interesantes para el mundo y y recibieron alguna atención es porque peleaban contra los judíos si no nadie les les prestaría ni el 1% de la cobertura mediática de la cobertura global movilización global otra vez también tengo que decir que el secretario general de Estados Unidos me da mucho material entonces por ejemplo dijo que que la muerte en Gaza la cifra de muertes civiles es lo peor que ha visto como secretario general entonces ¿por qué dirías algo así? algo es tan fácil de comprobar porque algunos minutos de haber dicho este Twitter estaba lleno de personas que decían llevas años en 2017 como secretario general eso pasó Tigre en África esto pasó en Yemen esto pasó en Siria esto pasó en Afganistán entonces y las cifras eran 10 20 veces más incluso 100 veces más entonces ¿por qué diría una cosa así? pero demuestra digamos el nivel profundo que sólo quiere ver algo cuando tiene que ver con Israel y el pueblo judío entonces los palestinos sólo eran interesantes porque habían peleado contra los luchado contra los judíos y esa es la tragedia de los palestinos porque para comprender el antisemitismo el antisemitismo es mucho tiene mucho menos que ver con prejuicios personales yo odio a los judíos los judíos son así o sea no esa es la parte digamos menos importante el antisemitismo en su forma más contundente es cuando sirve para crear una organización política de una sociedad para movilizar una sociedad políticamente contra los judíos y también siempre resulta útil para ideologías fallidas y sociedades fallidas René Girard que estudió la idea de archivos expiatorios dice que las sociedades en crisis pueden hacerse dos preguntas ¿qué hacer? y a quién culpar las sociedades que hacen que hacen la pregunta ¿qué hacer? salen llegan a salir de la crisis mejor y más fuertes las sociedades que dicen ¿a quién hay que culpar? colapsan y fallan y fracasan pero muchas sociedades en crisis prefieren preguntar a quién culpar en vez de qué hacer y uno de los más convenientes digamos chivos expiatorios más convenientes en occidente son los judíos son muy poderosos es muy fácil para que lo utilicen lo utilicen ciertos líderes entonces no es ninguna coincidencia que se produjera cierta sinergia entre los palestines que luchan contra los judíos y todas las ideologías fallidas que confluyeron el nazismo en los años 30 y 40 una vez que sabes que hay muchos libros sobre el impacto de los nazis sobre la ideología árabe en los años 30 y 40 entonces lo puedes ver el panarabismo que fue sobre todo unir el mundo árabe contra los judíos el comunismo otra ideología fallida que intentó digamos sostenerse creando creando el antisionismo como una máscara respetable para un antisemitismo viejo el patio laborista de Jeremy Carver otro fracaso brillante el sunillarismo el el extremismo izquierdista en occidente son ideologías fallidas que para poder distraer de sus fracasos dicen esos son los que hay que culpar y los palestinos han sido los receptores encantados de esas ideologías cada vez que los palestinos tienen que enfrentar una crisis que podían haberles llevado a cambiar a decir mira esta ideología desde el río al mar es algo terrible nos ha llevado a nada a la ruina tenemos que cambiar cada vez que podían haber tenido ese momento hemos tenido otra ideología fallida decirles no, no, no no hay que cambiar nada sigue sigue peleando contra los judíos ellos tienen la culpa tú no tienes ninguna responsabilidad y eso es lo que estamos viendo estamos viendo la combinación de esas ideologías fallidas utilizando la organización contra los judíos con los palestinos para asegurar que el pueblo judío no tenga un solo día donde puedan vivir en su estado tranquilamente en paz entonces solo he hablado de los temas que están digamos en el centro del conflicto muchas cosas malas se han hecho pero no cambian lo fundamental del conflicto cuando yo cuando yo doy conferencias o cuando explico que el conflicto es entre los judíos que quieran un estado y los árabes que quieran un estado no quieren que los judíos tengan un estado yo no recibo ninguna respuesta de los árabes solo de los judíos no recibo respuesta de los árabes que digan tiene está usted equivocado nosotros los árabes los palestinos apoyamos a los el derecho judío a la autodeterminación solo estamos enfadados por la ocupación o por los antecimientos o solo porque usted hizo eso o aquello no no solo solo van se cavan más dicen claro que no debéis existir porque sois un país aparte entonces yo puede usted puede creer que el estado judío no debe existir pues se dice justificado pensando eso pero no cambia el hecho de que ese es el conflicto y muchos judías piensan lo mismo y esa es la diferencia del lado palestino no hay voces distintas no hay voces disidentes entonces yo voy a decirte lo que te digo a todo el mundo porque ese es el comentario que se repite porque lo lo que yo digo es muy muy duro entonces mucha gente dice eso no puede ser como como tiene que haber muchos puntos de vista en Israel y entre los palestines y les digo mira como he dicho una generación tan amplia lo he hecho tan fácil para que me critiquen es muy fácil es demostrar que no tengo razón entonces adelante hacerlo tráeme un palestino que en sus propias palabras públicamente en un vídeo en una opinión en un periódico en un tweet públicamente no acepto a ningún occidente que me dice si si conozco palestinos que piensan de manera distinta no los palestinos necesitan decir directamente en su propia voz y quiero oír oírles decir lo siguiente reconocemos que los pueblos la gente judía tiene derecho a la autodeterminación en esta tierra entendemos las implicaciones que eso significa que nosotros no podemos tenerlo todo y ellos tampoco lo pueden tener todo también entendemos que no hay refugiados en nuestro país y que no poseemos ningún derecho a volver a Israel solo queremos vivir en paz al lado del Estado judío de Israel en vez de y siempre les digo si tú piensas que yo me he equivocado que he hecho una generalización demasiado peligrosa demuestra que estoy equivocada y nunca pueden demostrarlo y yo busco estas voces entonces ahora durante esta campaña he encontrado un tipo medio palestino medio británico que dice eso y nos hemos hecho amigos pero él te diría que no hay voces como la suya entre los palestinos y él escribe lo escribe claramente y el motivo por el que insisto sobre eso esas palabras precisas es que durante los años de Oslo Siobhan Pérez tenía una visión dijo cuando negociamos la paz en la paz como en el amor a veces conviene cerrar los ojos no sé lo del amor porque cada uno lo suya pero en cuanto a la paz es un desastre si cierras los ojos durante los años de Oslo había esa noción de que ambigüedad constructiva no vamos a decir nada claramente solo asegurarnos de que la gente firme el acuerdo y con el tiempo las cosas se van a mejorar eso ha sido destructivo entonces yo desarrollé el concepto de de especificidad constructiva necesitamos ser muy muy claros y lo hemos visto durante los acuerdos de Abraham lo hemos con Monsur Abbas un árabe valiente líder dentro del Estado de Israel cuando ellos quieren dejar saber que no están en contra del Estado judío son capaces de decirlo claramente en cada lengua y en cada foro entonces eso es lo que necesitamos oír y eso por eso digo el hecho de que Rabin fuese asesinado es terrible para Israel pero a la paz no marcó ninguna diferencia hay mucha gente le sorprende eso porque en vísperas de ser asesinado cuando Rabin explica cómo puede ser un acuerdo está a la derecha de lo que dice Netanyahu más tarde la gente le sorprende esto y eso es algo es fácil de demostrar porque cinco años más tarde después del asesinato de Rabin Erud Barak va a Camp David y pone sobre la mesa una propuesta que Rabin no hubiese soñado proponer y Omar lo propone en el 2008 y los palestinos todavía se fueron y empezaron una campaña de masacres y entonces eso no es por lo que no tenemos la paz y porque fueron desplazados los palestinos por magia porque ellos dijeron y lo dijeron que no querían que los judíos tengan su estado entonces cuando las Naciones Unidas dijo los judíos pueden tener su estado los árabes pueden tener un estado los judíos dijeron sí porque recordad a Bevan los judíos cumplieron consiguieron su prioridad absoluta y fue la mitad de lo que es se les prometió no incluía Jerusalén no incluía lo de Judea pero dijeron que sí porque cumplió porque era su prioridad número uno de poder ser maestro de su propio destino de su propio estado los árabes los árabes dijeron que no y empezaron una guerra de aniquilación porque porque la participión no era su prioridad absoluta que era ningún estado para los judíos y a pesar de sus mejores esfuerzos perdieron esa guerra porque ellos libraron esa guerra para que los judíos no tuvieran un estado y en eso fallaron y en la guerra pues a la gente se desplaza la cuarta parte de la población judía fue desplazada por los árabes ¿alguien habla de eso? no porque Israel los ha observado y son israelíes centenares de miles de árabes que han sido desplazados en una guerra totalmente innecesaria que que podían haber haber celebrado 75 años de una palestina próspera con nadie desplazado pero su prioridad máxima era que los judíos no tuviesen un estado y no solo fueron desplazados que no es único porque hay gente desplazada en muchas guerras durante los años 40 y 50 pero ellos insistieron a diferencia de otra población refugiada del mundo de que nunca se iban a asentar a instalarse porque su prioridad es seguir peleando generación tras generación para que los judíos no tengan un estado para que no tengan un solo día donde pueden vivir en paz sabiendo que es su estado entonces si Israel hizo muchas cosas malas pero ninguna de esas cosas cambió el punto esencial del conflicto que siempre ha sido sobre los judíos queriendo un estado y los árabes queriendo que los judíos no tuviesen un estado alguien escribió hace poco me parece muy interesante dijo que el beneficio la ventaja del mundo árabe aunque muchos de nosotros no queramos que Israel existe a diferentes los palestinos no es su prioridad máximo es algo que les gustaría tener como una segunda tercera cuarta prioridad entonces eso deja margen para negociar entonces porque hay otras cosas que les importan y que quería pasar del bloque soviético al bloque americano entonces es algo que se podía negociar pero incluso Egipto eso también arroja mucho sobre las cosas Egipto era la idea era tierra o la paz Israel dio toda la tierra toda el península el Sainá hasta el último centímetro cuadrado Egipto se suponía que nos tenía que aportar la paz y eso demuestra el nivel realmente tan bajo que se nos pide que aceptemos cuando llamamos lo que tenemos con Egipto cuando llamamos eso paz porque es porque es un pacto de no vigilancia pero Israel ya tenía eso en el año 75 para la tercera parte del Sainá entonces era un pacto mejor pero apenas hay relaciones diplomáticas no hay relaciones culturales no hay relaciones económicas no hay turismo Egipto es uno de los países más hostiles hacia Israel y es el país número uno el promotor número uno del antisemitismo y continuo antisemitismo en árabe yo tengo un amigo egipto que es el más la persona más pro israelí que conozco y él dice habla de cómo crecer en Egipto es el antisemitismo todos los días y dice que si quieres comprender Egipto imagina que que el tercer reich fue un estado fallido entonces a nadie le importaría luchar contra eso eso es Egipto eso es lo que llamamos la paz entonces vuelvo a decir que es mejor que la guerra Egipto Egipto es un país árabe importante pero hay que realmente volver a examinar lo que tenemos en el mundo árabe en el Golfo Saudí eso es algo distinto porque como he dicho el antisionismo como el heridero como el antisemitismo es una ideología de las sociedades fallidas lo que es interesante y lo que está pasando en el Golfo es que hay cada vez menos sociedades fallidas están aumentando cada vez más las sociedades de lo que significa lo que como se ve el éxito árabe eso es lo que quieren los árabes jóvenes están digamos dibujando otro tipo de Islam basado en la modernización yo llamo normalización con Israel lo llamo beneficio colateral no somos la historia central la historia central son esos países que están cambiando el sentido de lo que significa ser árabe y lo que significa ser musulmán y como son cada vez tienen más cada vez más éxito no necesitan esas ideologías fallidas de las sociedades fallidas que es antisianismo cuando los acuerdos de Abraham fueron firmados me hice muy amigo con muchos emigratos y terminé escribí una opinión con dos amigratos árabes y empecé diciendo esto somos árabes orgullosos somos musulmanes orgullosos y somos sionistas no huyeron esa palabra dijeron no vemos ninguna contradicción entre ser árabe musulm identidad musulmán y árabe y apoyar al derecho judío de autodeterminación en su tierra y describieron décadas de antisionismo árabe como una pérdida total de tiempo lo cual y eso es que ha hecho el mundo árabe que ha conseguido de ser de ir en contra de los judíos que ha conseguido ha construido algo ha creado algo esto para han gastado recursos luchando contra pero que bien les ha proporcionado les ha proporcionado y se han dado cuenta dicen que es una ideología de viejos pertenece al pasado nosotros somos una generación del futuro del éxito nosotros no necesitamos esto y eso es donde yo veo algo de esperanza no tengo mucha ilusión la mayor parte del mundo árabe sigue pensando que somos europeos blancos colonos que necesitamos que hay que hay que echarnos como los franceses en Argelia como los nos consideran como pero finalmente por primera vez en la historia tenemos una voz musulmán y árabe que ve a Israel que mira al pueblo judío que muere el jisionismo y dice Abraham no sois extranjeros pertenecéis aquí y os abrazamos porque pertenecéis a esto solo es una pequeña esperanza pero es la única esperanza que yo veo para el futuro al fin y al cabo los judíos y con eso voy a terminar los judíos digamos están destinados podemos decir condenados a seguir siendo un pueblo muy pequeño minoría étnica religiosa dentro de un oriente medio árabe y musulmán la conquista del siglo 7 fueron muy buenos seguiremos siendo siempre una minoría pequeña aunque todos los judíos fuera vuelvan a bien a Israel aunque seguimos haciendo muchos bebés seguiremos siendo una minoría mientras mientras nos importe la tierra de Israel la única manera hacia adelante hacia la paz es que el mundo árabe nos acepte como Abraham y os puedo asegurar que como somos un pueblo pequeño si el precio de la paz de la paz realmente verdadera paz si el precio es que los asentamientos todo eso yo os aseguro que como hicimos en el 47 en el 67 en el 2000 y el 2008 como somos una minoría tan pequeña como realmente queremos ser aceptados y legitimidad y que nos dejen en paz por fin lo haremos como siempre hemos hecho diremos que sí gracias muchas gracias por compartir con nosotros todas tus ideas muchísimas gracias Alberto también por acompañarnos y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta tarde les recordamos gracias gracias Gracias.